muy buenas tardes amigos bienvenidos a auto estéreo como siempre un placer saludarlos hoy les queremos platicar sobre malos hábitos que tenemos al volante y que en muchas ocasiones los tenemos porque no nos enseñaron cuál era la forma correcta entonces cuáles son esos hábitos qué sería lo correcto a hacer y por qué no nos enseñaron es el tema del programa de hoy iniciamos el sonido de la velocidad a la más alta potencia auto estéreo bienvenidos al mundo de la industria automotriz al volante Sergio Oliveira y Alonso Maldonado arrancamos muy buenas tardes amigos bienvenidos a auto estéreo un placer estar con ustedes de nueva cuenta también me da mucho gusto saludar a mi querido amigo Alonso Maldonado cómo estás Alonso buenas tardes muy bien Sergio tú buenas tardes cómo estás también muy bien muchas gracias qué bueno bien sentado bien sentadito sí como debe de ser y como raramente lo hacemos en nuestros coches y yo creo que incluso digo tú y yo que que y mucha gente que sí sabe la posición o la forma correcta de sentarse también de repente caemos en en irnos moviendo de un lado a otro sobre todo en viajes pesados o viajes largos o en ciudad incluso a mí me ha pasado que de repente digo voy todo chueco en el coche ya como que te acomodas no o sea es algo también de repente nuestro cuerpo como que nos sacude un poquito no sí sí embargo eso yo lo siento natural más yo que soy ultra inquieto o sea yo no me puedo estar 15 segundos en la misma posición pero a lo que me refiero es que cuando en mi caso por ejemplo yo aprendí a manejar no se sabía en ese momento cuál era la posición correcta de manejo en tu caso peor porque tenía las alabanquitas las palanquitas del forte y eso sí no eran todavía más difíciles sí 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 los momentos no eran ergonómicos para nada no 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 era era complicado pero bueno eso y la silla del trollo del trono presidencial eran más o menos lo mismo más o menos lo mismo exactamente pero bueno por lo menos por lo menos Henry Ford platicó a gusto contigo pero sabes que en mi época en los carruajes yo siempre viajaba atrás no me preocupaba por manejar ni nada de eso ahí está el detalle exacto sí sí exactamente y difícilmente realmente no nos enseñan cómo nos enseñan cómo sentarnos al volante y eso es es una de las cosas tan básicas que todos deberíamos saber el detalle alonso y amigos es que por qué no sabemos no sabemos porque es algo de conocimiento relativamente reciente a qué me refiero los los estudios de los accidentes de autos no son precisamente una materia antigua así es no es algo que tenga 50 años estudiando sí habrá gente que los estudios hace tal vez más que eso no sea una empresa determinada algo así pero de una forma general eso debes tener que 30 años 20 30 años a lo mucho que se estudia y más con una capacidad de procesamiento de esos datos mayor que antes entonces como especie humana fuimos descubriendo nuestros errores y fuimos descubriendo la forma de arreglar entonces por ejemplo la distancia al volante la inmensa mayoría de las personas yo me atrevería a decir que 99% de las personas maneja mucho más lejos del volante de lo que debería manejar y eso incluye las personas bajitas sí pero oye como si son chaparritas y eso y no bueno ellas van a la distancia que sus pies permiten mover o ellos o van a la distancia que sus pies permiten digamos maniobrar los pedales y a la distancia que toca del volante pero a la distancia que toque casi siempre va a ser mayor que la que debería porque antes de la época de las bolsas de aire por ejemplo la sensación que teníamos todos era una sensación de alguna manera correcta era tengo que estar lo más lejos del volante posible en caso de choque necesito tener esa distancia hacia el volante para no golpearlo obviamente sin cinturón de seguridad la distancia que me digas bye bye incluso con bolsas de aire pero poco a poco nosotros los seres humanos vamos nosotros Alonso y yo nos fuimos dando cuenta que es mejor estar más cerca porque es mejor estar más cerca porque si tú tienes los brazos estirados en el momento que tocas el volante en caso de un choque frontal la fuerza del golpe va a ir de tu mano a tu muñeca a tu codo a tu hombro en la clavícula y puede incluso llegar a dañar tu columna vertebral por digamos absorción del impacto es una extensión sirve de extensión al volante y te golpea en los dos brazos pasa lo mismo con las piernas en las piernas si tú tienes las piernas estiradas en el momento de la frenada máxima también hay mucha gente que maneja de esa manera sobre todo los más altos los más altos creen que ellos por ser más altos tienen el permiso de manejarlo más lejos pues mira estoy re lejos y si alcanzo es que si no no caben Sergio ese es el pretexto favorito sí es el pretexto favorito entonces van a manejar hasta el mero atrás y realmente generan un serio problema a la hora de un choque puede ser la diferencia entre sobrevivir o no el manejar más cerca del volante pero insisto eso es algo que nosotros no aprendimos porque no se sabía es algo relativamente de conocimiento relativamente reciente otro detalle de la posición de conducir es que la forma correcta de agarrar el volante antes era la posición de las 10 para las 2 en el reloj o sea tú tenías así digamos las manos en 3 cuartos si divides el volante a la mitad verticalmente agarrabas de los dos lados como 3 cuartos de volantes en un reloj como el 10 para las 2 esa era la forma correcta porque esa es la manera que te da más facilidad para maniobrar hacia un lado y hacia el otro y de alguna manera también descansas tus manos estando en esa posición pero hoy con las bolsas de aire eso es un error porque si tus brazos están demasiado juntos en un golpe las bolsas de aire pueden llevar tu brazo a golpear tu cara entonces te dañan los brazos y la cara luego están también las posiciones de los espejos que tampoco conocemos y hay varios detallitos más que vamos a platicar ahorita y también un poco el por qué siento yo que se incentiva o quiénes se incentivan a cierto punto las malas posiciones de manejo ok los teléfonos para que nos marquen 3122-4200 3122-4266 y el número de whatsapp para que nos manden un mensaje whatsapp a sergio a mí es 33 18 80 76 41 vamos a un breve corte comercial y ahorita regresamos con más aquí en autoestéreo observa y decide zona 3 91.5 FM muy bien amigos estamos de regreso aquí en autoestéreo y hablabas de las personas que incentivan esa posición incorrecta de manejo Alonso si y es un tema lo platicamos un poquito las películas siempre bueno no siempre pero en la mayoría de las películas no sé tipo rápido y furioso y todas esas de alta velocidad ves que la mayoría va como con el asiento hacia atrás y con los brazos estirados de hecho incluso hay un un gif o un meme de uno de los personajes que se ve de fuera del coche volteando hacia afuera y lo ves con el brazo lo más estirado posible o sea es siento que a través de los medios en alguna en alguna época se nos ha enseñado eso que los coches para tener manejo deportivo y todo tienes que ir medio acostado y con los brazos estirados y porque eso te vas a ver muy bien según la mayoría de las de este tipo de películas etcétera y creo que eso de alguna forma fomenta la mala posición de manejo estoy de acuerdo estoy de acuerdo sin embargo invito a que ustedes vean por ejemplo busquen el manejo y la distancia de manejo de los campeones de rally o sea no es en la fórmula 1 que vamos a encontrar la mejor posición porque primero porque los coches de fórmula 1 son completamente diferentes a los coches que manejamos nosotros en la calle o sea son se llaman coches nada más porque tiene cuatro ruedas y un motor y un volante pero fuera de eso un auto en el que van acostados etcétera aún así no van con los brazos estirados con los brazos doblados pero no es insisto la referencia los de rally sí los de rally manejan coches iguales a los nuestros sin modificados por tracción integral y cosas por el estilo o algunos tienen tracción integral ya de serie pero tendrán modificaciones para suspensiones más resistentes y eso sin embargo es un coche Alonso que tiene cristales ventanas cajuelas o sea es un coche igual al nuestro que proviene de un coche de producción así es entonces y observen la distancia del volante a la que manejan esos y van a ver que es la que les menciono cuál es esa distancia correcta e invito al que me esté escuchando ahorita mientras maneja cuando se detengan no mientras maneja a que pongan la distancia correcta sé que la primera vez que lo pones es que no puede ser que incómodo es que raro te sientes muy raro pero pero es la posición correcta esa posición puede salvarte la vida claro o sea y de esa postura es tu espalda tiene que estar pegada al respaldo tus dos muñecas arriba del volante y en esa posición los brazos tienen que estar ligeramente doblados si tienes que estirar los brazos para alcanzar la parte de arriba manteniendo la espalda pegada al respaldo del asiento estás muy lejos así es tienes que ir acercando 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 hasta que puedas doblar ligeramente los brazos cuando haces eso esa es tu posición de conducir y ahora también ya la mayoría de los coches tienen el ajuste del volante tanto de profundidad como de altura así es profundidad como de altura entonces eso también te puede ayudar porque luego igual hay quien ah no es que sabes que ya quede muy cerca o sabes que ya doblo mucho las rodillas o sea incluso eso bueno también hay que estar flexionado tiene que estar flexionado no ir doblado así como pollito en rasticería o sea tiene que estar en una posición entonces también puedes jugar ya con el volante y es un trabajo de como tú mencionas la espalda y es un trabajo del respaldo como de la base del asiento o sea tienes que ajustarlo no quiere decir que ah entonces hago hasta adelante la base del asiento y el respaldo lo más acostado no el respaldo de hecho debe ser casi lo más vertical posible no 90 grados pero cerca de 90 grados así es o sea no puede estar realmente hay unos que manejan casi a 45 acá todos acostadotes pero no no funciona bien eso y tú mencionabas en un principio puede resultar incómodo sí porque no estás acostumbrado pero creo que con el paso del tiempo o sea yo resulta más cómodo sí yo y bueno y tú y yo cuando nos subimos a un coche sobre todo de repente cuando nos acaban de entregar que hacemos reclinamos ya el asiento porque porque ya nos resulta incómodo ir acostado ya es así como ay no no se puede y hay otro motivo más allá de la posibilidad de accidentes para traer los brazos los brazos doblados y para manejar más cerca del volante es cuando estás muy lejos cuando apenas tocas los volantes con los brazos estirados en una cuando hay una necesidad de maniobra urgente y empiezas a hacer esa maniobra ¿qué significa? haz una maniobra obvio lateral volanteas para un lado y para otro en una emergencia y y eso bajo va a aventar tu cuerpo ¿no? hacia hacia el lado pues giras a la derecha a la izquierda tu cuerpo a la derecha y así y por instinto vas a usar el volante para sostener tu cuerpo y pierdes capacidad de maniobra o sea no maniobras lo mismo que pudieras manejar yo eso aprendí en un curso de manejo fue el primer curso de manejo que tuve en Alemania un curso ofrecido por Mercedes Benz y nosotros arrancábamos en un clase E en ese entonces había un par de conos que entraba a una zona en donde abrió una curva hacia la derecha relativamente abierta y luego una más cerrada hacia la izquierda entonces teníamos que pasar por ahí a 120 por hora algo así o sea cuando entrábamos en la curva teníamos que pasar a 120 entonces poníamos en nuestra posición de manejar agarrábamos el coche acelerábamos ya de 120 y sabías que podías hacer porque era una pista enorme un aeropuerto si te pasaba no pasaba nada entonces digamos no te asustaba pero pasabas de 120 girabas a la derecha el coche giraba pero ya cuando querías girar a la izquierda ya no lograbas porque tu cuerpo ya estaba tan de lado que tus manos estaban sosteniendo el volante y tú querías instintivamente girar hacia el otro lado pero no lograbas entonces te regresabas bueno ahora vas a poner en la posición que yo te digo y decías ay como cuando la abuelita te regaña como cuando el abuelito maneja o como tú dices cuando la abuelita te regaña aquí cerca llegas y logras hacer la maniobra perfectamente bien porque en esa posición lo que sostiene el cuerpo es lo que debes sostener que es son las pompas las piernas y la espalda eso es lo que te mantiene en tu posición entonces aún por más que te mueva la parte de arriba del cuerpo se va a mover un poquito menos si el respaldo es correcto está en la posición correcta y tú con las manos libres de la tarea de sostener el cuerpo puedes usarlas para hacer las maniobras que tienes que hacer otro otro mal hábito es ajustar los espejos la gran mayoría ajusta los espejos exteriores de forma que veas un poquito de tu coche vas viendo la colita si o sea ahí lo ves ya no cuando llegues a esa postura que ves tu coche ábrelo así es ábrelo hasta que lo dejes de ver apenas lo dejas de ver ahí déjalo esa es la posición correcta así es porque porque es eso esa posición te hace ver varios grados más allá más hacia los lados de lo que te dejaría ver el espejo más cerrado si hay coches que ya tienen la parte final del espejo convexa para ampliar esa visión bueno pues haciendo eso lo amplias aún más exacto lo haces ver tener un campo de visibilidad aún mayor aumenta o disminuyendo el punto ciego el punto ciego si existe yo creo que todos en algún momento hemos pasado por por una circunstancia en la que vienes manejando Alonso y de repente vas a cambiar de carril y das el volantazo y recibes el pitazo o cinco pitazos o menos como cinco sí porque venía un coche que no vimos sí y digo yo me acuerdo recientemente me pasó no me acuerdo bien hace cuánto ni nada pero me pasó por lo mismo porque o sea bueno aún teniendo los espejos correctos el el hay un punto ciego eso disminuye disminuye el punto ciego pero sigue habiendo y eso me me recuerda mucho al tema de las luces el en México no es obligatorio todavía el tema de luces diurnas como en otros países sin embargo si nosotros tenemos que tener la responsabilidad en algún en algunos momentos encender las luces que es me pasó por eso precisamente tanto todavía en el amanecer y en el anochecer que decimos todavía hay luz aunque veamos que todavía hay luz ya enciende tus luces bajas es la hora de menos visibilidad exacto y las luces la luz tiene dos funciones la principal es hacer que los demás nos vean a nosotros no es iluminar el camino o sea por eso las luces sirven de de luz de dirección por eso al parpadear significa voy para allá porque es importante que los demás sepan que es lo que vamos a hacer así ellos pueden prevenirse del movimiento que vamos a hacer así es nosotros queremos que los demás lo hagan pero nos da flojera nosotros hacerlo así es por eso la luz es de freno por eso la luz es bueno la luz de reversa tiene también la doble función o sea que los demás vean que tú vas a echar reversa pero esa tiene un poquito más la de iluminar entonces en fin todos tienen todas las luces del auto tiene esa doble función es iluminar pero es principalmente hacer que los demás nos vean así es entonces es importante usarlas y en los túneles a veces llegas a un túnel tú prendes la luz de tu coche o se prenden automáticamente prenden el auto y hay gente que se enoja porque prendiste o sea piensa que lo que estás haciendo es es siliquítate exacto y no o sea simplemente es tal cual para que te vean y si es muy importante igual si sus coches tienen el sistema de luces de sensibilidad automático se puede regular la la rapidez con la que no la rapidez sino la sensibilidad de luz con la que se activan y yo creo que ahí lo más recomendable es traerlo en medio o incluso lo más pronto posible o con lo más anticipado posible precisamente para eso para que en cuanto empiece a bajar la luz natural se activen y puedas facilitar ese tipo de de maniobra sobre todo en algunos lugares donde hay muchos árboles por ejemplo todavía quedan muchos árboles en la zona de aquí de Plaza del Sol y es media tarde por ejemplo y tú traes un coche oscuro de verdad se dificulta mucho verte si no traes ese tipo de luces es correcto bueno vamos a un corte si teléfonos 3122-4200 3122-4266 y nuestro número de whatsapp para que nos manden mensaje es 33-18-80-76-41 vamos a un breve corte comercial y ahorita regresamos con más aquí en Auto Estéreo Decide y Actúa Zona 3 91.5 FM Muy bien amigos estamos de regreso aquí en Auto Estéreo y ya tenemos preguntas Alonso si vamos a contestar las preguntas que nos están llegando por acá que es mejor camioneta X-Trail CX-5 RAV4 o CR-V CR-V y en general por por casi todo es la más equilibrada es la más equilibrada entre espacio manejo servicio y reventa es la más equilibrada si lo que quieres digamos es un poquito más de prefieres los interiores más sofisticados CX-5 es la mejor quieres más espacio probablemente RAV4 y X-Trail sean mejores quiero comprar un auto y estoy entre un Crossfox un Yaris o un Fit o un Gol ¿cuál me recomiendan? Crossfox Yaris Fit o Gol Fit entre esos Fit así es buenas tardes excelente programa gracias estoy por comprar una camioneta 2018 estoy entre CX-5 tercera versión o CR-V ¿cuál me conviene más? CR-V así es buenos días señores muy padre el programa ¿qué me recomiendan comprar? un Chevy Pointer o Golf cuando estoy en casa me peleo con mujer porque siempre para que me deje escucharlos un abrazo a ti y a tu mujer saludos a ti y a tu mujer Chevy Pointer o Golf pues Golf es superior a los otros dos así es nada más pues me imagino que obviamente va a ser usado hay que checarlo bien así es ¿creen que haciendo más refinerías la gasolina sería más barata de hacer así porque no construyen varias refinerías como en Estados Unidos saludos es difícil decirlo son necesarias muchas inversiones pero son muy fuertes una refinería no sé si si se logre construir una refinería en un en un sexenio y si no se logra ahí está el motivo creo que son temas muy fuera de nuestra si está muy fuera de nuestro dominio así es pero si obviamente necesitamos más refinerías no solo por el tema del precio de la gasolina sino por el tema de somos productores de petróleo e importadores de gasolina y eso es medio raro así es buenas tardes han tenido oportunidad de ver la serie o documental dinero sucio el capítulo Knox qué opinión tienen no no lo he visto mucha gente me ha platicado de él y cada vez que me siento a Netflix me quedo así con cara de y ahora que veo y se me olvida yo no lo había escuchado lo buscaré varios me han dicho que habla sobre el tema de por ejemplo de Volkswagen de las pruebas con animales etcétera buenas tardes qué me conviene un Sentra o qué auto me recomiendan pues nuevo no o sea nuevo creo que hay muchas opciones mejores que el Sentra en el tamaño del Sentra el Mazda 3 2.5 es el mejor pero si tú estás pensando digamos en un Sentra básico yo diría que hicieras un esfuerzo para ir hacia un Elantra por ejemplo y si dices no es que no llego a poner a los 2.70 y algo que cuesta un Elantra básico cómprate un Kia Rio por seguridad me parece mejor que el Sentra o un Toledo también por seguridad me parece mejor que el Sentra recomendación qué vehículo es mejor Accent o Rio Rio en todas sus versiones tiene 6 bolsas el Accent solo en la versión más equipada y para ese precio ya su vez de segmento así es excelente programa no me lo pierdo gracias que me recomiendan Sportage LX o Xtrail Sense dos o tres filas considerando seguridad reventa equipamiento gracias Xtrail si entre esas dos y yo me iría por la de dos filas la tercera fila es más un placebo que otra cosa es nada más para decir que tienes tres pero nunca la puedes usar el nunca la puedes usar de Alonso significa es tan chica que difícilmente alguien va a caber en una emergencia va pero es como dice Alonso tengo una combi 79 que acabo de restaurar mecánicamente y me falta la pintura me he dado cuenta que en internet el precio de estos vehículos está subiendo y alguien me dijo que esos autos no bajan de precio al contrario ustedes comparten esa opinión si tampoco es que no es así mira ya no inviertas en la bolsa cómprate un auto viejo no va por ahí no es el negocio de la vida pero pero si el precio de los autos antiguos ha estado creciendo no significa que sea una tendencia necesariamente permanente puede que llegue un momento que el mercado se arte de eso y diga ya ni de todos los autos tampoco no es como que me voy a comprar un Chevy más viejito para luego no o sea combi porque tiene su el maribú de mi abuelito pues no necesariamente mi posición de manejo ideal mi pie izquierdo siempre pega con el tablero que hacer en ese caso en mi posición de manejo ideal mi pie izquierdo siempre pega con el tablero rodilla izquierda la rodilla pues aguantarte o cambiar de coche o checar a lo mejor bueno no sé si el asiento como tal lo puedas reclinar un poquito para atrás y el respaldo hacerlo un poquito para adelante o bajar el asiento porque también mucha gente quiere así el asiento lo más alto posible porque así veo no o sea la visibilidad del que maneja no debe ser exactamente adelante del coche o sea no es no tienes que estar mirando el piso exactamente adelante tienes que mirar más allá y si bajas a lo mejor tu rodilla va a estar por debajo del tablero y no y si y si tu auto no te permite hacerlo pues entonces igual considerar tal vez otro otro vehículo porque luego si hay unos que yo me acuerdo mucho en Spark por ejemplo Spark que no tiene regulación de altura la posición de manejo es medio alta pero la posición del volante está como hacia abajo entonces siempre yo siempre quedaba el aro del volante me tapaba la parte superior del tablero hay coches que no tienen buen diseño eso también es cierto y y es difícil encontrar la posición correcta de manejo depende de tu altura entonces no es así ay la falla es tuya no a lo mejor la falla es del coche así es que marca de baterías es la mejor pues yo usaría la original la que marca el manual o la que venía con tu así es coche felicidades por el programa que camioneta me recomiendan una X-Trail o Creta 2016 o si tienen una mejor marca me gustaría que me la comentaran la quiero como algo familiar que se acomoda espaciosa y no gaste tanto combustible 2016 X-Trail o Creta pues por el consumo me iría por la Creta por todo lo demás por X-Trail si la seguridad es equivalente el espacio si es un poco mejor obviamente el de X-Trail pero si el consumo o sea finalmente es un segmento superior entonces y X-Trail no se caracteriza por ser la más rendidora felicidades por el programa opinión de Accord EX-LV6 2003 muy buen coche en ese modelo solía tener problemas con la caja automática entonces ya va a verificar si está bien es muy buen coche excelente programa manejar con las manos 10 para las 2 ya no es lo correcto entonces como habrá que colocarlas cuarto para las 3 un poquito más abajo si buenas tardes me podrían dar opinión sobre un Focus 2010 automático hatchback gracias excelente programa Focus 2000 que? 10 según yo era el de Europa era el de Europa muy buen coche era muy bonito pero la caja igual hay que checarla es el de la versión no es como la Power Shift de la tosa pero pero y el hatchback era muy bonito se conocía muy bonito buenas tardes ayúdenme a facilitar mi decisión de compra estoy entre un Suzuki Swift Rio o Honda Fit gracias un Swift GLX o Booster Jet no especificado nada más un Swift pero esas dos versiones si es GLS si así sería básico básico es mejor un Fit pero si vas al Swift me iría de GLX hacia arriba buenas tardes que buen programa no me lo pierdo gracias que opinión tienen de CRB 2014 muy buena siempre fue si no la mejor de las dos tres mejores del segmento así es buen programa que opinión tienen de una HR de lujo automática 2007 y que me pueden decir una Trailblazer 2004 HR el HR se manejaba bien pero sin durabilidad no era precisamente su mayor fortaleza cual era el otro Trailblazer 2004 esa si era malísima muy mala por donde la vea espacio manejo consumo durabilidad y tan popular que fue la Trailblazer era muy bonita si 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 amigos que me pueden bueno estoy en una decisión de compra estoy por comprar un auto nuevo de agencia de contado con un presupuesto de 500 mil pesos por una por una opciones tengo un Cupra 290 pero los consumos son altos y el mantenimiento es caro y mi otra opción es un Suzuki Swift Booster Jet ustedes que me recomiendan mi cabeza dice Swift y mi corazón dice Cupra bueno el Swift cuesta casi la mitad yo me iría por el Swift digo el consejo que yo te pueda dar o que Alonso te pueda dar es un consejo racional porque cuando entras dicen es que me gusta ahí en ese momento se acaba nuestra capacidad de aconsejar así es el Cupra es un gusto y tú puedes dártelo son 500 mil pesos el otro vas a pagar 285 es casi la mitad yo compraría el Swift vas a ser muy feliz con él así es no vas a correr con el Cupra eso es definitivo pero te vas a ahorrar casi la mitad pero vas a gastar entre 11 y 13 kilómetros por litro en ciudad que es más o menos el doble de lo que va a gastar el Cupra si eso te preocupa además ahorraste 220 mil pesos para ponerle gasolina que quieras durante tu vida con el coche vamos a un corte Alonso si teléfonos 3122-4200 3122-4266 y número de whatsapp 33 1880-7641 vamos a un breve corte comercial ahorita regresamos con más aquí en Auto Estéreo el siguiente contenido es responsabilidad del anunciante el hotel Grand Fiesta Americana Guadalajara Country Club en esta ocasión nos invita a visitar su restaurante cuatro estaciones donde sin duda encontrarán el mejor desayuno de la ciudad reconocido por la calidad de los platillos representativos de la cocina mexicana presentados por el chef Rubén Menenses acompañados de una excelente atención como promoción especial estarán entregando una cortesía la membresía Gourmet Card con la cual obtendrán el 40% de descuento para usted y hasta nueve acompañantes los esperan en el restaurante cuatro estaciones en el primer piso del hotel Grand Fiesta Americana Guadalajara Country Club ubicados sobre Avenida Américas en la Colonia Providencia reservaciones al 3648 3500 muy bien amigos estamos de regreso aquí en Auto Estéreo y seguimos con preguntas Alonso si buenas tardes sobre el tema es de diario ver gente circulando de noche solo con la luz de una encendida porque las marcas no desarrollan mecanismos para evitar esto ese sistema de seguridad mal usado va a ser más peligroso que las que no lo tuvieran como ejemplo Prius Corolla Outlander yo me he fijado que hay ocasiones en las que sobre todo y digo no coincide que personas por ejemplo de mayor edad a veces desactivan el automático el modo automático y como la luz es diurna se queda encendida y ya generalmente la mayoría de los cuadros de instrumentos tienen iluminación permanente te subes y no te das cuenta que las traes apagadas porque el cuadro de instrumentos está encendido y de alguna forma ves el reflejo de la luz diurna en los otros coches o en el camino me parece que es más un error del conductor sin querer tal vez mover la palanca para desactivar las luces automáticas o de alguna forma por la distracción de subirse a arrancar no recordar es como la gente que no prende las luces antes de que existieran las luces diurnas se subían y no las prendían porque se les olvidaba porque traían la cabeza en otro lado si mira no prender obviamente es muy peligroso porque la gente no te ve pero si tu coche trae las luces diurnas el problema a veces es hay luz diurnas delanteras y no traseras en algunos modelos yo lo veo solo ese problema porque en ciudad realmente no es necesario absolutamente que traigas prendidos los faros en la noche insisto no es una cuestión de iluminar el camino las calles son iluminadas en la mayoría de los casos es una cuestión de ser vistos y con la luz diurnada eres visto así es felicidades por el programa que recomendamos una Jeep Compass o T1 Volkswagen T1 yo me iría por Volkswagen tienes más espacio por valor precio si y aparte puedes comprar una T1 todavía por menos de 400 mil pesos cuando Compass empieza en 500 así es excelente programa gracias a ustedes me acabo de dar cuenta que mi evento tiene ajuste de profundidad que bueno que te acabas de dar cuenta que tú no tienes ajustes acabo de ajustar mi espejo izquierdo y las líneas amarillas que dividen la calle para los carriles ira y vuelta acabo de ajustar mi espejo izquierdo y las líneas amarillas que dividen la calle para los carriles ira y vuelta miro la línea amarilla igual por la ventanilla o por el espejo igual es decir no trueca ah ok ya como hasta el espejo ya no se ve me imagino en diagonal ya la ves ya la ves como debe ser derecha si el punto es ves más de lo que veías antes ves más abierto de lo que veías antes ahora si que ves más allá de lo que era evidente así es ¿cuál vehículo de cuatro cilindros me recomiendas recorro dos mil kilómetros a la semana en ciudad y necesito el más económico pues un Prius un Prius C tal vez puede ser el más el más accesible pero necesitamos saber cuál es tu presupuesto así es gracias por seguir ayudándonos a tener un mejor manejo algún tip para eliminar la mayor cantidad de ruidos interiores híjole es el tema más difícil de los autos yo soy también muy quisquilloso con el tema de los ruidos interiores pero es dificilísimo eliminarlos tienes que ir uno por uno y ay mira suena aquí y si pongo aquí un nulito ah mira ya ese ya quitó y luego otro y luego otro o sea eliminar realmente no lo mejor que puedes hacer es mentalmente aceptar que que van a existir o subir al estéreo porque es créeme imposible quitarlos creo que de alguna forma los puedes prevenir con un manejo más sobre todo en calles que tú ves que están en muy mal estado y todo y como lo más tranquilo posible te ayuda a reducir hay cosas hay cosas que ayudan por ejemplo hay mucha gente para cuidar el coche pasa los topes rueda por rueda o sea en diagonal eso es lo peor que puedes hacer en tu coche para generar ruidos así es porque le aflojas completamente el coche si bueno el empedrado si vas en cualquier empedrado de la ciudad una calle pues trata de ir lo más tranquilo posible porque uno si vas rápido o a velocidad normal daña la suspensión obviamente con el tiempo y dos ya después todo le va a sonar o sea tratar de evitar eso opinión del Gold Sport 2009 y que tal el consumo Gold Sport pues yo creo que Sport solo tenía el nombre no motor pero era buen coche si los felicito por ser el único programa de tomarnos en cuenta y tomarse el tiempo de contestar aquí y en Twitter gracias al contrario muchas gracias y siempre son bienvenidas las preguntas en ambos medios y en Facebook también nos preguntan mucho excelente programa señores cada cuándo se cambian las bolsas de aire o mejor dicho cada cuándo caducan mira hay teorías hay opiniones encontradas hay gente que dice que duran 10 años hay gente que dice que duran toda la vida van a estar ahí hasta que las necesites en quien creer no sé así es pueden hablar acerca del BMW Serie 2 Sport Line sería buena compra no he marjado esa versión específica el Serie 2 es un coche de manejo con corte un poquito más deportivo que cómodo el hecho sea tracción trasera hace con que para mantenerte en las curvas tenga que mantenerte acelerando y eso le da digamos un espíritu diferente al auto pero sus digamos menores sus problemas son espacio reventa el mantenimiento etc esas cosas son un poquito más complicadas entre el Optima Turbo más equipado y el Accord Touring que me pueden comentar entre uno y otro mira no hemos manejado el nuevo Accord tradicionalmente el Accord es un coche mejor yo a mí no me encanta el Optima Turbo es buen coche sí pero de comprar un Optima yo compraría la versión no Turbo así es porque es mucho más barato y el Turbo no te añade esa emoción que uno esperaría por comprar un Turbo dice ah bueno es que voy por el Turbo que me encanta acelerar y correr esa sensación de mayor capacidad de aceleración sí existe esa mayor capacidad pero tú no la percibes prácticamente yo siento que la mejor versión de Optima es la EX Pack que es como y la siento que es como la más honesta es como de mira soy cuatro cilindros no te voy a dar grande desempeño pero antes de la Pack o sea esas dos me parecen las dos mejores si quieres equipo 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 con el Pack si no con el EX yo con el EX tendría ¿cuál me recomiendan entre Suzuki Swift o Hyundai Granny 10? Swift Buenas tardes ¿qué opinión tienen de Compass 2009? muy mala de los peores vehículos a más de ellos ¿saben qué pasó con la refinería de Azcapotzalco? no tengo idea no es la primera vez que lo escucho de hecho felicidades por el programa 301 Diesel sigue contaminando ¿qué subcompacto recomiendan que combine precio rendimiento y seguridad? pues 301 Vento Gol todos contaminan de menor o mayor medida pero todos los coches contaminan mira el tema del diésel contamina más digamos más directo a la salud humana pero menos al planeta o sea no hay nada perfecto tienes que ir por una o por otra ¿y qué recomendamos? pues el pues sí un Swift Booster Jet incluso sí o sea si quieres un sedán el 301 Diesel Alur sigue siendo una muy buena opción o el de gasolina si prefieres ay es que diésel no me gusta hay gente que dice ay no diésel no bueno pues gasolina gracias por su consejo para ahorrar gasolina tengo un Mazda 3 2.5 y pasé de 8.5 kilómetros por litro a 11 kilómetros por litro excelente felicidades si se puede ya ven nada más hay que cambiar la última excelente programa tengo un Fiesta 2017 versión S de transmisión manual y un Fit transmisión automática quiero cambiar uno cuál me recomiendan que me quede y por qué quédate con el Fiesta por seguridad así es gracias Alonso gracias amigos nos vemos aquí el día de mañana en Auto Estéreo 3 de la tarde gracias Zona 3 la radio específica noticias música y reporte vial en el 91.5 FM www.zona3.mx la radio específica